Hola que tal, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, pues hoy aquí vengo con un mini tutorial de Vayne, que es una de carry de League of Legends Y como las guías están teniendo así más o menos buen éxito en mi canal, pues voy a seguir haciéndolas Aquí esta es la primera parte de una partida que voy a subir, y no la he subido entera porque era media hora de partida Así que la he recortado un poco y tal, porque de media hora, 15 minutos prácticamente era yo farmeando Y no tiene ningún interés que me vea ahí farmeando, porque no tiene interés y ya está Así que vamos a pasar a la mini guía Y voy a ir describiéndoos poco a poco los ataques y la build o los ítems que yo cogería según el momento Bueno, veis que llevo un cetro vampírico, porque he empezado con una espada larga Y precisamente empiezo con una espada larga para pillar un cetro vampírico Ya que las espadas de Doran a mi no me gustan Y prefiero tener un cetro vampírico ahí Luego a partir de ahí darle un poco más de uso Luego lo que cogeríamos serían unas botas Las botas de nivel 1 O si tenemos mucho farmeo Podemos irnos a A una espada de Otra espada larga Porque luego nos va a hacer falta O pillarnos las botas enteras O un espadón Según tengamos oro Podemos seguir siguiendo Siguiendo la build Normalmente la build sigue Sigue un concepto vampírico Botas de berserker ¿Qué más? La sanguinaria Yo cojo un Una hacha Se llama hacha negra Sí, esta que quita armadura Yo me acuerdo por el nombre en inglés Que es Black Leo Atentos aquí al Bolivar Que le doy aquí con un fle Ahora os explicaré brevemente Quedamos en las botas En el ceto vampírico Para luego hacer la sanguinaria Un filo infinito Un Black Leather O una hacha negra O una cuchilla negra Se llama cuchilla negra Y por último Podríamos coger un fervor total Los ataques Los ataques son la pirueta Que haciéndola hace que Hagamos más daño Nuestro ataque se convierte en un crítico Aunque también nos sirve para escapar Nos tiramos en una pirueta para atrás Ya que se nos dirige Según tengamos la flecha del ratón Le damos para atrás Y si tenemos flash Pues le damos flash Yo ahora mismo no tengo flash He cogido teleport Luego os explicaré por qué Y el segundo ataque Que es la W Que es una pasiva Que hace que Al tercer ataque Hagas un daño extra A esa unidad Es decir Le das tres golpes Y el tercero es un crítico Y el tercero es un Como si fuese una flecha Que lanzale al Al enemigo Esto puede servir para Para salvarnos Es decir Le damos y echamos al enemigo para atrás O podemos Usarlo para atacar Es decir Le damos contra una pared A un enemigo Y además de De dejarlo ahí Sin posibilidades de que se escape Pues le hacemos un daño extra Luego la ulti Que es la hora final Es un Te da Te da poder de ataque Adicional durante Creo que son Seis segundos Y es un ulti Bastante chunga Aquí atentos a esta batalla Porque va a estar ahí Curiosa Porque creen Estos creen que no los vemos Y le tiro ulti a todo Y ahora Le tira la ulti a la Ashe Pero yo cambio de target Me hago a la una Y la unidad Se hace la otra Oh no Se la ha hecho Vaya robo me ha hecho Hijo de perra Y el teleport Luego lo veréis En el segundo Capítulo que voy a subir Que voy a Voy a hacer dos Porque sabéis que mi internet No No es aquí la caña Y entonces para Para así también Dividir un poco más Los vídeos Y No hacer un vídeo De quince minutos Pues hago dos Dos de cinco y medio O de cinco No sé exactamente Lo que me va a durar Y aquí por último En este vídeo Lo que vamos Lo que vais a poder ver Es como tiramos la torre Aquí usando la Tiro la pirueta No ativo la ulti Porque lo bajo así Tiro otra pirueta Y nos lo bajamos La ulti ahora la voy a usar Para tirar la torreta Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo